hola extremos aquí tengo la tercera generación del echo show 5 de amazon y estoy muy emocionado porque vamos a hacerle el unboxing y vamos a ver qué tal es este nuevo modelo del echo show 5 de amazon aquí está el tan esperado echo show 5 vamos a abrir la caja y ver qué nos espera acá adentro aquí les muestro la caja vean que dice tercera generación del echo show 5 exactamente lo compré con borde blanco y en la parte trasera si lo ven acá tiene una tela azul les voy a mostrar en la caja cómo es y aquí se ve mejor cómo es el color y vean que viene con su sello de seguridad ah y les cuento este echo show 5 vino con este bombillo me costó alrededor de 40 dólares de la marca tepelin me salió ese precio porque lo compré en black friday pero si no normalmente esta pantalla sola te cuesta 90 dólares y comenzamos con el unboxing vamos a quitarle el plástico ok wow y aquí se ve la bocina véanla cómo es este el modelo nuevecito que acaba de salir viene con sus instrucciones viene el cargador y ya no trae más nada lo que me gusta de este enchufe es que combina con el color blanco de la bocina que ya está aquí vamos a sacarla de aquí wow cambió bastante el modelo véanla cómo es en la parte superior podemos ver que los botones ahora son más grandes te voy contando puedes escuchar tu música favorita en spotify amazon music apple music entre otras opciones incluye una pantalla 5.5 pulgadas para que veas series títulos de canciones mucho más grandes puedes ver vídeos de youtube netflix hacer videollamadas entre otras cosas todo esto con una mayor profundidad de graves y mejor nitidez de voz gracias a esta bocina que fueron mejoradas además tiene integrado el asistente virtual de alexa que nos permite controlar dispositivos domésticos en toda la casa como luces termostatos e incluso cuando estés fuera de la casa vamos con la parte de configuración y encendido y vamos a conectarlo ahí está encendiendo mientras él va encendiendo les voy mostrando cómo es la parte de atrás vean es como una malla azul ok la primera pantalla que nos sale es esta cuando va encendiendo miren directamente me reconoció mi nombre y todo empezamos por lo más importante alexa se diseñó para proteger tu privacidad seguimos aquí vemos la primera configuración que ya nos está pidiendo actualización estoy actualizando este dispositivo indica que puede tardar hasta 10 minutos no hay que desconectarlo y hay que esperar todo listo fue mucho más rápida porque yo ya tenía mi cuenta configurada en amazon y todo lo tomo mucho más rápido prueba a decir dame una receta fácil para la cena alexa dame una receta fácil para la cena buscando algunas recetas ok para cena aquí tienes algunas recetas le puedo decir que ya se siente la pantalla mucho más rápido que la versión anterior te cuento su cámara es de 2 megapíxeles para llamar a familiares y amigos que tengan alexa u otro dispositivo eco con pantalla como en todos los modelos amazon nos protege incluyendo un botón para desactivar los micrófonos así como una cubierta integrada para la cámara reproducir música en spotify aquí tienes para fire vamos a ponerle a todo volumen la música qué tal se escucha bien les digo una cosa comparándola con el modelo anterior de hace 3 años 2 años suena mucho mejor esta ok vean cómo se ve aquí está haciendo la llamada desde el teléfono hacia la alexa y se ve buenísimo en mi opinión el eco show 5 es un dispositivo versátil que combina perfectamente funcionalidades y tamaño compacto su pantalla es súper nítida y las capacidades de alexa la convierte en una excelente adición a cualquier hogar inteligente y aquí lo tienen el eco show 5 de amazon en todo su esplendor qué opinan ustedes les gustaría tener uno déjenme saber en los comentarios aquí abajo recuerden darle like suscríbete para más contenido tecnológico y activar la campanita para no perderte ningún vídeo como éste y nos vemos extremos